Cuatro empresas colombianas están entre las 50 marcas más recordadas de Latinoamérica. ¿Lo que indican los indicadores? Itaú, firma financiera de Brasil, es la marca más valiosa de América Latina según Interbrands y su costo llega a 5 millones 962 mil dólares. En el top 5 le siguen dos brasileras más, Bradesco y el Banco do Brasil. En la lista que agrupa 50 firmas aparecen cuatro marcas colombianas. Banco Colombia en el puesto 19, el Banco de Bogotá en el lugar 29, Comcel en el 33 y Da Vivienda en el puesto 46. Esto indica que al menos cuatro marcas colombianas se alcanzaron a meter en la lista de los grandes. Esto es lo que indican los indicadores.